¿Qué es el Congreso de la Constitución? ¿Qué es el Congreso de la Constitución? El Pleno, así, ha celebrado la última sesión de la 13ª Legislatura, donde el Gobierno en funciones ha respondido a las preguntas de los diputados en la sesión de control. Además, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha comparecido en comisión. La presidenta del Congreso se ha dirigido a sus señorías en un discurso en el que ha reconocido no haber conseguido convertir en realidades políticas las esperanzas e ilusiones de los ciudadanos y ha agradecido la labor del personal de la Cámara como despedida de la 13ª Legislatura. También quiero mostrar nuestro agradecimiento, la de todos nosotros y todas nosotras, a los trabajadores y trabajadoras del Congreso, a los miembros de las fuerzas de seguridad, a los informadores y a todos los que desarrollan aquí su trabajo por hacer posible y útil el trabajo de todos y de todas. Gracias. Y el mío personal a todos ustedes por haberme permitido el honor de presidir estas sesiones y por su colaboración en el buen fin de esta tarea, especialmente a los miembros de la mesa y a los portavoces de todos los grupos parlamentarios. El Gobierno en funciones se ha sometido este miércoles a la que será la última sesión de control de la legislatura, una vez que se disuelvan las cámaras al concluir el plazo constitucional de dos meses desde la primera votación de investidura sin que ningún candidato a la Presidencia haya obtenido la confianza del Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez ha respondido a dos cuestiones del Grupo Popular relativa a la actuación del Ejecutivo en funciones desde las elecciones generales del 28 de abril y del Grupo Republicano sobre la política del Gobierno y la propuesta política para Cataluña. A continuación, la vicepresidenta y los ministros en funciones han contestado a preguntas sobre el 11 de septiembre en Barcelona, compromisos con el País Vasco y Navarra, coste de elecciones generales, impuesto de sociedades, despoblación, indultos a líderes separatistas, desaceleración económica e inmigración, entre otras cuestiones. La sesión de control ha finalizado con el turno de interpelaciones. El ministro de Fomento en funciones ha contestado al Grupo Mixto sobre la conectividad de Canarias. Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones ha debatido con el Grupo Republicano sobre la imagen proyectada de Cataluña a nivel estatal e internacional y con el Grupo Vox sobre las medidas a aplicar por parte del Gobierno en relación a la Generalitat de Cataluña. La Cámara ha iniciado la tramitación de la propuesta de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En ambos casos, las iniciativas decaerán al finalizar la legislatura el próximo 23 de septiembre. El Pleno ha aprobado las dos proposiciones no de ley debatidas. La primera iniciativa del Grupo Socialista es en relación a paliar los daños producidos por las inundaciones y otros siniestros ocurridos en los meses de verano. La misma insta al Gobierno y otras Administraciones a realizar un informe sobre los daños producidos, la declaración de esos municipios como zonas gravemente afectadas y la concesión de ayudas y beneficios fiscales para compensar las pérdidas ocasionadas. La segunda proposición no legislativa de Unidas Podemos en Comú Podem-Galicia en Común reclama la gratuidad de la enseñanza entre cero y tres años y que se garantice una oferta suficiente en los centros públicos. El texto, además, contempla la implantación de unas enseñanzas mínimas para regular este ciclo. También han sido debatidas tres mociones consecuencia de interpelación urgente. La primera, presentada por Unidas Podemos en Comú Podem-Galicia en Común sobre la declaración del estado de emergencia climática en España, ha contado con el apoyo de la Cámara y ha incorporado enmiendas propuestas por el Grupo Socialista y el Grupo Ciudadanos. Ésta busca aplicar medidas urgentes para mitigar el cambio climático en España. El Pleno ha rechazado la moción presentada por el Partido Popular en relación a la evolución de las cuentas públicas y su repercusión sobre el bienestar de los ciudadanos. La moción de Ciudadanos sobre la concesión de indultos a los líderes políticos catalanes en prisión ha sido rechazada. El Pleno ha guardado un minuto de silencio al comienzo de la sesión como repulsa al asesinato de tres mujeres en Valga, Pontevedra, víctimas de violencia de género. Además, los secretarios primero y segunda de la mesa han dado lectura a dos declaraciones institucionales de apoyo a la instalación de un telescopio de 30 metros en La Palma y, en solidaridad con las personas afectadas por el episodio de gota fría acaecido en los últimos días y de reconocimiento a los dispositivos de emergencias. El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha comparecido ante la Comisión de Economía y Empresa para dar cuenta del informe anual del organismo correspondiente a 2018. Sebastián Albella situó en 21 millones de euros el superávit de la CNMV. Destacó como esencial contar con un marco regulatorio competitivo y homologable con el de los países europeos relevantes. Además, valoró positivamente la aplicación de la directiva europea MIFID II asegurando que en el medio y largo plazo va a propiciar más eficiencia en el sector y más confianza en los inversores. Por otro lado, reclamó más autonomía y flexibilidad en lo relativo a la gestión de personal.